Música Ustedes denigran todo lo que tiene que ver con el arte cuando está en contra de usted cuando el arte contestatario está en contra de ustedes y es real a ustedes le hay que armar a usted lo que le duele es lo que la canción dice le duele, le duele le duele entonces ponen al otro cara ese de zorrillo ahí el chamaquito ese que ponen en el noticiero al cara de sonso boquiflojo ese, lo ponen ahí hablando toda esa mierda que no podemos decir que no me he bailado con ellos y que en un momento dado gente de sobra en el estadio no se que con nuestro actual presidente Miguel Diaz Gámez Bermúdez bailó y allí con la gente disfrutó eso porque ustedes lo estaban cogiendo para eso los muchachos lo estaban cogiendo para eso, pero cuando el artista se da pues lo que digo es que cuando el ciudadano cubano y más negro se da cuenta que esta gente lo están utilizando ellos se te viran con caita y te forman toda esa mácula que te forman en la televisión cubana y todo ese brete que han formado y toda esa cosa es porque le duele así mismo así mismo eso me iba a olvidar eso iba a decir ven acá otra cosa el hijo de Canel y los hijos de Canel son artistas son músicos tú que hablaste ayer toda esa voz si el hijo de Canel los hijos de Canel son artistas oíste tú me preguntas oíste yo quiero que tú me respondas para yo saber porque mira te voy a decir una cosa ellos son arrísmicos oíste la música va por un lugar y los hijos de Canel van por el otro ellos se metieron a músicos porque su papá es presidente de la república digo el tirano de la república de Cuba porque ustedes todo lo que dicen en el noticiero es para divincularle la mente divincularle la mente al cubano para que el cubano malentienda las cosas viste porque ustedes cuando les duele una cosa y no ganan van y dejan atrás la cosa tan enredada viste formando breto y formando cosas como lo que formaron allá en la ONU no me están hablando de Cuba y cuando cuando el magro empezó a hablar bobería ustedes empezaron a chillar y a saltar y a echar bulla porque padre son sanchulleros son artistas y le hicieron tremenda canción el arte contestatario es arte también viste el arte urbano existe los escultores son escultores de la calle no son escultores de escuelas aquí muchos que yo conozco son de la calle autodidacta eh cada cual nace cada cual con su luz y cada cual con su estrecha van a decir ahora porque ustedes lo que quieren es seguir en la apretadera y como les duele que el lema pasa a ser la consigna pasa a ser para ustedes que son la tiranía patria o muerte y la del pueblo de patria y vida que es la que el pueblo quiere decir entonces ustedes están dolidos dejen el chantaje chau 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 Gracias por ver el video.